Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas Hoy te voy a hablar del Fafnir, pero no lo voy a criticar más, sino como estamos haciendo un sorteo, el canal de Saori, el canal de Pinceladas y muchísimos otros canales por allí Están haciendo un sorteo, te voy a explicar que armas conseguí buenas y que son free to player, yo las considero free to player porque las han regalado muchísimo en los eventos Quizás tú eres nuevo y no las tienes, pero bueno, eso ya sería como caso aparte, muchísima gente las tiene Ojito, no hay necesidad de tener las 4 porque el video se basa mucho en que el Fafnir vuela infinitamente Con 2 sería más que suficiente y las otras yo le colocaría algo de corta distancia Ok, ¿Cómo ocupé esto? Módulos pasivos lo ocupé con cositas que le den más durabilidad Es lo que me gustó gente, hay demasiado Fafnir, hay demasiado Hawk y no me gusta mucho enfocarme en hacer más daño, sino en que el robot me dure más a mí El piloto es este, el más castrante de todo porque te da la habilidad de traspasar los escudos Si, traspasas cualquier tipo de escudo realmente y lo vuelve súper súper letal Bueno, las armas son estas, si no las conocen porque sé que hay gente nueva es de 600 metros Pero no te recomiendo que las uses a esa distancia, de 300 hacia abajo es cuando haces un daño decente, si Y bueno, lo último que hace falta ver es esto Fíjense, ¿Qué dron te recomiendo? Un dron de defensa, si Más que todo trata de ocupar algo así Un microchip de efectos de paralizar o de suprimir, serían las mejores opciones Yo lo probé fue con, en este vídeo que te voy a mostrar con este, porque fue lo que me gustó Pero también lo probé con paralizar y bueno, perdón, con suprimir y también me gustó No estaba mal, si Los otros son estos que te dan puntos de defensa Ya saben que pues esta es la cuenta de youtuber, esto es lo que me dan a mí Y es lo que yo pruebo, si Así que esta combinación está muy buena Déjame en los comentarios si tienes estas armas Si las tienes y todavía las estás utilizando, si Yo he visto por allí mucha gente que las ocupa con el leech Y siguen siendo efectivas, a mí me encantaban antes estas armas De verdad que yo, ejemplo, si las dejé de utilizar Ok, cositas, cositas que les voy a hablar del Fafnir No me había percatado que tenía tanta velocidad En un mapa pequeño, de verdad que se vuelve súper, súper castrante ¿Por qué te recomiendo el Fafnir con durabilidad y no con más daño? Bueno, de verdad que el Fafnir es muy fácil de ser destruido El único beneficio que tiene el Fafnir es esa velocidad absurda que tiene Que te permite estar aquí y allá en cuestión de segundos Y de verdad que se le vuelve casi imposible al enemigo atinarte Fijar objetivo fácil Hay armas que te lastiman demasiado Como la Pulsar, como la Scadis Cualquier arma que fije objetivo te hace bastante daño Mi recomendación es que si utilizas esta combinación Trates de mantener una distancia por debajo de los 200 metros Y si te tienes que ir un poco más allá Una distancia de 300 te va a dar un buen desempeño Ya más allá de 300 vas a sentir que esta combinación no sirve para nada Por lo cual pues te advierto que es debido a eso Ok, fíjense cómo funcionan estos drones Porque sé que hay gente que es súper súper novata Estos drones con microchips de defensa Se activan cuando utilizo el módulo activo de sanación Otro consejo que te doy es que mantengas este movimiento Con el bendito Fafnir Porque te permite que los enemigos fallen Cuando utilizan armas que no tengan fijar objetivos Sí, ese me está dando y me está dando Pero fíjense cómo le lanzo la nave espacial Los que dicen que la nave espacial no afecta a nada Fíjense cómo destruí a ese bendito Orochi Acá me salió otro Fafnir Pero no sabía que yo tenía rompeescudos Y bueno, me lo terminé llevando Yo califico esta combinación muy buena Estoy jugando contra un dúo de un clan bueno Rango S También jugué contra otros clanes Y funciona muy bien Ahora, es mejor que la Scadi No, realmente que la Scadi es bastante castrante Porque si utilizas cualquier microchip de efecto Finalizas muy pero muy rápido o suprimes En cambio con estas armas no sucede lo mismo La Scadi de verdad que se vuelve super castrante Pero fíjense que es una combinación muy buena Es muy buena la combinación Y muy pero muy efectiva Yo te diría que no tengas dos Fafnir en tu hangar Yo acá lo hago simplemente porque esto es un video Mostrando una combinación Pero en la vida real En tu hangar no te diría que hagas eso Porque de verdad que luego cuando comienzan a salir los titanes Te matan muy fácil al Fafnir Y si tienes dos no lo veo tan competitivo Pero sé que hay gente que utiliza dos Porque como el robot está tan chetado Pues la única forma de sentirse bueno es teniendo dos Fafnir De verdad que el Fafnir yo considero Estaba viendo su función y considero Que prácticamente es el reemplazo y la evolución de Lao Jun Es bastante casteante como fue Lao Jun en su momento Ya todo el mundo lo tiene Considero que él tiene más que el Hawk Cuando juego en Liga Campeón Veo más Fafnir que Hawk Y de verdad que me puse a ver Que el piloto Yan Li de Lao Jun Que veía el sigilo Si tenía anti sigilo En su momento fue super casteante Y prácticamente este piloto nuevo Lo mismo Es un piloto que te da una super habilidad Que en este momento se vuelve super casteante Déjame tu opinión de esto ¿Cómo ves estas armas? Fíjense que estoy destruyendo algunos Algunos enemigos que tienen Fafnir Porque tengo el piloto que traspasa escudos Bueno gente Esta es la recomendación del día De verdad que pues considero Que es una muy buena combinación Si te gusta el Fafnir Yo realmente pues Ya les he dicho que no lo estoy utilizando Pero si lo utilizaría Le colocaría estas armas Para ver que tal Si Jugué contra clanes Por allí Bueno me cambié el nombre Si ven por allí Ahora me llamo Así me llamé hace tiempo Si me ves Huye Me puse otra vez No sé Si ustedes tienen esas armas Les diría que de verdad Que la prueben Funcionan muy bien Funcionan Diría yo que funcionan Extremadamente bien Si sabes utilizar El Fafnir De cerca Si Pero Déjame tu opinión ¿Qué tal? ¿Cuál prefieres? ¿Qué arma prefieres? En el bendito Fafnir Pero que sean Que no sean como la Skadi ¿Verdad? Porque bueno De verdad que la Skadi Es muy fácil Los 600 metros Haces mucho daño ¿Si? Ok gente Otra cosa que les iba a decir En esta parte Es que por allí me dijeron ¿Qué combinación sirve con el Orochi? Y muchos Me han dicho que la Redeemer es buena Yo les voy a dar mi opción Si tú juegas en celular Y tienes la Redeemer Yo te diría que no la uses Porque Cuando aplicas la habilidad A la Orochi Y tienes más velocidad Tiendes a fallar mucho Cuando el objetivo Es muy rápido ¿Si? Si es un Fafnir Nunca le vas a dar consigo Yo Al menos que estés quieto Ejemplo Ahora Si es un Fafnir Obviamente que si le vas a dar Porque es muy lento Esa es mi opinión Acerca de la Redeemer A mi no me gustó mucho Por eso Porque en el celular Siento que fallaba mucho Pero bueno Sé que hay gente Que las utiliza demasiado Y También diría yo Que es cuestión de uso Si utilizas mucho un arma Te vuelves muy bueno Usándola Estoy utilizando el Titan nuevo En su edición especial Si Digamos que este es el Titan Más nuevo que hay Porque aquí se va a venir El luchador Y bueno De verdad que este Titan Sigue dando la nota Muy buena opción Si te lo has ganado Te recomiendo que lo subas Actualmente Es mucho mejor Que el Artur Lamentándolo mucho Mucho mejor Que el Artur Es mucho mejor Que el Nodens El Nodens Sigue siendo Muy buena opción Diría yo Si es F2Player Diría que el Nodens Sigue siendo La mejor opción Porque vas a ganar Plata Ganando Y dando apoyo Si Fíjense acá Acá me consigo un Artur Y simplemente Tengo vuelo Me he conseguido Otros Artur Que tienen Antisigilo Pero bueno Fíjense que yo le coloque Antisigilo A este Titan Porque como está El mapa Luna Está el mapa Este Death Note Son mapas muy pequeños Y en verdad que El Aoyun Hace demasiado daño En esos mapas Déjame en los comentarios Si todavía Sigues utilizando El Artur Como lo estás utilizando Yo lo estoy probando Gente Por allí les tengo Un video Estoy probando Combinaciones Para el Scorpion Porque como hay Tantos mapas pequeños El Scorpion Se convierte Otra vez En una muy buena opción Estoy probando El Artur Con el nuevo Módulo Anticontrol A ver Como le consigo Un buen uso Fíjense Este Este fue el que me quiso Matar el Titan Con El Aoyun De verdad que Se escondió gente Pero pinceladas Vienen y se vengó De verdad que Fue ser bueno Que llegue allí Venganza En el otro juego Mesh Arena Dice eso Cuando vas y te vengas De alguien Esos pequeños detalles Me gustan En el otro juego Que te dicen Venganza Y bueno gente Esos son los Los comentarios Los consejos Que les puedo dar De Farnir Si a ustedes les gusta Las Scorch Son muy buenas Ojo No hay necesidad De tener 4 Les repito Con 2 Es más que suficiente Para que hagas Un daño decente Y La distancia Eso si creo Que es súper importante Mantener la distancia Por debajo De los 300 metros Para que puedas Tener buen desempeño Y este movimiento Es sumamente importante Si el objetivo Está aquí Tiempo de moverte Así No así Porque te pueden dar Otro movimiento Fácil Del Farnir Es colocarte Encima De los robos lentos Como el Farnir Le haces daño Y él no te puede dar Mucho Porque bueno La mira No funciona muy bien Cuando apuntas Hacia arriba Si Son cositas Que pues me he dado cuenta Del Farnir Lamentándolo mucho Sé Que lo van A mega nerfear En su momento Pero bueno Como lo estamos sorteando De verdad Que pues te recomiendo Esa combinación No se te olvide Que los videos Del sorteo Van a estar En el comentario fijado Ya finalizó Este video Termino de sacar También estoy probando El de Metter Con estas armas No son totalmente Free to Player Pero las regalaron Y digamos Que es una opción Decente Si Estas Estas armas Infinitas Que en su momento Fueron Una vaina loca De daño Vamos a ver Que tal nos fue Gente Creo que Tuvimos como 16 o 15 A ver Si 15 enemigos Destruidos Bastante Bastante bien Gente Fíjense los resultados Era un dúo De un clan Muy bueno Pero bueno Este amigo De BDMG Se fue para su casa Y Tuvimos Esa ventaja Si Bueno gente Se les quiere Nos vemos en un próximo episodio Bye bye Comenta Comenta ôngira Gracias.